Amigos, estamos viviendo las emociones del Miss Venezuela. Y aquí estoy nada más y nada menos que con el señor Gustavo Cisneros, presidente de la organización Cisneros, Maite Delgado, Daniel Zarco, Boris Izaguirre, quien está hoy con nosotros como animador invitado. Bienvenido, Boris. Muchísimas gracias, Gustavo. Espero que te hayamos tratado muy bien en tu país. Estoy directamente feliz. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona a volver al país. No con la corona del Miss Universo, lamentablemente, pero sí con todo el encanto de estar en el Miss Venezuela. ¿Qué significa este evento para los venezolanos, lo que estamos viviendo esta noche? Bueno, primero que estoy descubriendo que Maite y Boris eran amigos de hace mucho tiempo y que ellos soñaban con hacerlo juntos en algún momento dado. Significa, para ellos es muy importante. Para este señor, que es el animador número uno, es muy importante. Para todos los venezolanos que nos van a ver, o una audiencia de más del 50%, es un gran sentimiento de felicidad, porque somos una sola Venezuela, una Venezuela unida, y ahí tú lo estás oyendo. El polídero de bote en bote y las pantallas de Venevisión presentes en todos los hogares de Venezuela. Mucha felicidad. Maite, otro Miss Venezuela, con todo lo que implica su historia. Tú sabes que yo no los cuento, porque siempre me parece que es el primero. Siempre tengo el susto, maripositas en el estómago, y yo creo que eso es un poco la responsabilidad que uno siente al pararse en ese escenario y conducir un evento como este. Que más allá de lo que preguntábamos en el corte, que qué capacidad tiene el polídero, es el evento que paraliza al país y que une al país en un mismo interés y que llega a todos los rincones de nuestra bella Venezuela a través de las pantallas de Venevisión. Bueno, Daniel, ¿cómo vives tú cada noche del Miss Venezuela pararte frente al país una vez más con emociones tan especiales? Yo tengo el honor de conducir uno de los programas más populares y de mayor arraigo en el gentilicio venezolano y latinoamericano, que es súper sábado, sensacional. Pero ya el Miss Venezuela es, yo creo que una de las mejores noticias que puede recibir el pueblo venezolano, la familia venezolana. Somos una excusa perfecta para que la familia venezolana, sin ningún tipo de distinto, se siente frente al televisor a compartir, a ligar por su candidata preferida y, por supuesto, a ligar una vez que sabemos quién gana, a ligar por las competencias internacionales, que han sido muy favorables. Y para... muestro un botón de lo que ha pasado en las últimas... Dos botones. Dos botones en las últimas dos ediciones del Miss Universo. Bueno, y hoy con la novedad, con la fortaleza adicional de recibir la presencia de Boris Izaguirre, que no ha ocultado su emoción, lo que significa para ti llegar a lo que estás viviendo hoy. No, es que escuchando, pienso eso. Yo creo que Miss Venezuela es Venezuela en el mundo. No hay un solo lugar del planeta, de este planeta, tierra, que conozcamos que cuando uno dice, soy venezolano, dicen las Mises. Y eso es una cosa maravillosa. Y yo pienso que eso significa, es una auténtica identidad cultural del país. Y yo creo que, para mí, aparte de que soy un forófobo, de que soy un fanático, me gusta mucho decir eso. Yo creo que esto forma parte de nuestra cultura. Y es una maravillosa cultura la que tenemos. Bueno, por esta pasión... Tiene razón. Estas señales han tomado 100 países. Pero además ahora, con Internet, la audiencia se multiplica por millones. Y tienes toda la razón. La marca nuestra es Miss Venezuela. Y es una muy buena marca. Y sabes que es lindo, ¿sabes qué es lindo, Eduardo? Que Boris, que es un venezolano talentoso, que ha alcanzado el éxito en su país y fuera de nuestras fronteras, en vez de convertirse quizás en esa gente que no siempre tiene algo bueno que decir de los concursos de belleza, es todo lo contrario. Y ha sido un defensor a ultranza. En donde quiera que él se pare, el Miss Venezuela queda en el primer lugar de respeto, en el primer lugar de un excelente programa, en el primer lugar del trabajo que se hace con la mujer venezolana en el país, que va mucho más allá de la belleza, por cierto. Bueno, definitivamente, por todas estas razones, es una gran responsabilidad la que tienen todos ustedes como parte del Miss Venezuela. Nos encanta compartir esto con todo el país. Vamos a hacerle a Osmel así ahora. Nos estamos acostumbrando, vamos por el tercero. Con la B de Venevisión. ¿Quiere que le confiese lo que me dijo, que no quiere tres, quiere cinco? Bueno, también lo comprometemos también. Vamos, gracias, señor Gustavo Cineros, presidente de la organización Cineros, Maite, Daniel, Boris, todos queridos amigos. Muchas gracias. Y seguimos con ustedes, amigos, compartiendo este orgullo y esta alegría del Miss Venezuela 2009.